El número 6 de nuestra lista de 10 mejores libros de mates es un libro de historia muy particular, pues su autor, Marcus Dussatoy, un auténtico superventas y gran matemático, narra la historia de los números primos como una novela, con un lenguaje claro y un ritmo terpidante. Euclides, Fermat, Euler, Gauss, Abel, Riemann, Hilbert, Noether, casi todas las grandes mentes de las matemáticas se han interesado por los números primos y sus misterios y son los protagonistas de esta obra que nos sumergirá en el problema abierto más importante de nuestro tiempo, la hipótesis de Riemann. Y recordad, camisetas de matemáticas tan chulas como esta podréis encontrarlas en camisetasdematemáticas.com. Si sabéis qué matemático es este y en qué está pensando, dejadnoslo en los comentarios. ¡Hasta luego!